Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les habla su amigo tóxico. Quede tiempo que no grabo un mod. Quede tiempo que no grabo nada, así que no tengo las herramientas para grabar, pero haré todo lo que pueda, porque es lo que anhelo y lo que deseo. Entonces hoy les traigo un mod de Minecraft, obviamente que es de Minecraft. Este mod es de dragones para Minecraft. Este es como que un antiguo mod de hace tiempo, lo hicieron como que un mini recuerdo o algo así. Bueno, así que comencemos. Este mod se centra en la idea de añadir dragones en nuestro mundo de Minecraft. Estos dragones que podremos hacer aparecer en el mundo a través de la incubación de huevos, podrán ser domesticados por los jugadores. nos podrán acompañar a nuestras aventuras y podremos sentarnos sobre su espalda para volar en modo sobrevivencia, o sea, en cualquier modo. Este mod se trata de un mod basado en el antiguo mod Dragon Mood, que dejó de actualizarse hace ya bastante tiempo. Y aunque se basa en algunas características de este antiguo mod, no se trata de una reescritura, o sea, lo volvieron a hacer, ni una evolución de dicho mod. Dragon Mood es un mod que nos permite incubar un total de 6 huevos de dragón, que entre otros nos permitirá dar vida a dragones de fuego, dragones de etéreo y dragones de abismal. ¡Suscríbete! 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 Regalarme un me gusta que no cuesta nada Suscribirse al canal para más contenido Pueden seguirme en mis redes sociales Que no subo videos, pero síganme Me despido Adiós